Matemática. Eje temático, álgebra y funciones. Veremos la multiplicación de polinomios. Antes de ver los polinomios necesitamos saber qué es un monomio. Un monomio es un término algebraico en el que sólo hay multiplicaciones y divisiones. Como por ejemplo el término 5x cuadrado. Eso es un monomio. Otro ejemplo es el 3abc partido por c o el xyw a la 5. Todos esos son monomios. Si ustedes se fijan sólo intervienen multiplicaciones o divisiones entre números y letras. Ahora, un polinomio es un término algebraico que tiene dos o más monomios unidos por sumas o restas. Por ejemplo, el polinomio 5x cuadrado menos 3y. Son dos monomios separados por una resta. A este polinomio que tiene dos monomios se le denomina binomio. Otro ejemplo de polinomio es el xyw a la 5 más 3xy menos 2w cuadrado z. Son tres monomios. Por lo tanto, este polinomio se denomina trinomio. Encontramos polinomios de 4, 5, 6 o más trinomio. Ahora, ¿cómo multiplicar polinomios? La multiplicación de términos algebraicos se realiza término a término. Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación de monomio por binomio. Lo que tenemos es que ese 2a multiplica tanto al 5a como al menos 3y. Resolvámoslo entonces. Partimos por el primer término. 2a por 5a. Multiplicamos número por número. 2 por 5 es 10. Y letras con letras. a por a. a cuadrado. Después tenemos que hacer la multiplicación de 2a por menos 3y. 2 por menos 3 es menos 6. Y a por i es a i. Así se multiplica término algebraico. Veamos cómo se multiplica entonces dos polinomios. Por ejemplo, 5x más i por 3x más 2y menos z. Recuerden que aunque ahí no haya operación entre medio, eso implica que hay una multiplicación. Entonces lo hacemos término a término. Multiplicamos 5x por 3x. Eso es igual a 3 por 5 es 15. Y x por x es x cuadrado. Multiplicamos el 5x por el 2y. 5 por 2 es 10 más 10. x por i es xy. Multiplicamos el 5x por el menos z. 5 por menos 1 es menos 5. x por z es xz. Ahora vamos con el segundo término. El i se multiplica también por todos los términos del otro polinomio. 3 por 1 es 3 más 3. Y por x es yx o x por y. Lo mismo. Multiplicamos el i por el 2y. 2 por 1 es 2. Más 2. Y por i es y cuadrado. Y multiplicamos por el menos z. Y por menos z es menos zi. Este es el resultado de la multiplicación. Ahora, de ser posible debemos reducir términos semejantes. ¿Qué cosa es reducir términos semejantes? Buscar los términos que tengan los mismos factores literales. Y aquí podemos observar 2. Ese 10xy con ese 3xy el factor literal es igual. Por lo tanto, los vamos a reducir. 15x cuadrado. Más 10xy más 13xy es más 13xy. No hay más términos semejantes. Por lo tanto, todo lo otro queda igual. 5xz más 2y cuadrado menos z por y. Este es el resultado de esa multiplicación.